Bueno, muy buenas. Os voy a explicar un poquitín cómo hago yo el corte de setter para los días de monte, de plaza, sobre todo de la alcada. Así que bueno, vamos a ello y vamos a ver si... Vamos a ver si me deja la peruca. Tenemos aquí, bueno, no tiene mucho pelo de los días que hemos salido de cazar y tal, pero bueno, para darle un poquitín al corte, lo podemos hacer. Vamos a verlo. Quieta. Bueno, vamos a utilizar una... Bueno, en este caso tengo una KGR inalámbrica, pero bueno, puede ser utilizar cualquier otra máquina. El cabezal, un cabezal de 1,6 milímetros, 1,8... Que quede en un rapadín, que quede en un rapadín. Bueno. Yo lo que hago es coger y rapar todo lo que es la parte delantera de la perra hasta aquí. Y las orejas y todo. Todo fuera. Ya os digo. Hasta aquí. Lo que es el cuello. Lo importante, esta perra ahora mismo no tiene aquí mucho pelo, pero este salido de aquí, este que deja de compel, ¿vale? Es más que nada la especificación. Vale. Vale. El cuello. Nada más. No lo mejor hago mucho más ahora. Orejas. No lo mejor hago mucho más. Vale. 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 Y bueno. Para el pelo es que, por esta zona, del london arriba tiene mucho pero, y bueno, hay que relajarse un poco. No mucho, porque bueno, en mi opinión. Hace más año un pelo he relajado. con los días de calor, de bajo dormir y días de mucho sol, se puede evitar mucho hacia el alcalde. O sea, es preferible no agarrar. O sea, es preferible no agarrar. Esto sobremanera para que no se le quede ningún pincho, o si se le queda alguno, que se le pueda ver y se le pueda quitar fácilmente. Ya os digo, cabezal de 1,6 milímetros, 1,4, como mucho 2 milímetros. Porque si no, no queda el corte bien. Vale. Igual. Oigo. 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 Vale. Ya lo tenemos más o menos bien. Ahora vamos. Yo, en este caso, yo aquí nada. Nada. Es una perra que no tiene mucha cantidad de pelo. Vale. Pero bueno. No es necesario que se le corte nada. Yo, normalmente, a mis perros no les corto la parte de arriba. Vale. Lo que es el palón se le deja más o menos largo. A no ser que el perro tenga bastante cantidad de pelo. Y no. Vale. Esta, sin nada, lo dejamos. Esta, un poquitín. Vale. Un poquitín. La tijera. La tijera se le rebaja. Vale. Se le rebaja un poquitín lo que son, lo que son las, los, los pregos de las patas. Vale. A mi me gusta que tenga, que tenga bastante pelo ahí. Pero bueno. Siempre es recomendable para que no se le peguen ningún tipo de, de pinchos, ni nada. Llegamos a una de las partes más importantes, que es la parte de atrás. ¿Vale? En este caso. Bueno. Les juro. Tienen que ir un poco rato. ¿Vale? Vale. Muy bien. Un poco rato. No mucho. No mucho. Vale. Perfecto. ¿Y estos récords? Bueno, pues. Bueno. Todo el mundo puede tener, o si no se compran, muy baratas, una carta de estas. Y se le cepilla bien mi pelo. Y si tiene, si creéis que tiene mucha cantidad, un poco. Un poco. No más. No más. No más. Esta parte, bueno, en la, en la codorniz, pues bueno, pues se le puede cortar un poquito más, porque es donde una zona, donde más se le quedan los, los pinchos. ¿Vale? Se le corta un momentín. Vale. Perfecto. Vale. Llegamos a la cola. La cola. Muy importante. Bueno. Esta perra luego hay que lavarla. Pero bueno. La cola sí que tiene bastante cantidad de pelo. ¿Vale? Muy importante. Cortar recto. Vale. Venga. Venga. Cortar recto. Nunca en curva. ¿Vale? Recto. Si veis que no corta, que no tal, si le queréis más corto el rabo, bueno, pues más corto. Yo siempre se les dejo bastante largos. ¿Vale? Claro. Pero nunca hagáis así. Nunca hagáis así y giréis. ¿Vale? A ver. No se ve. Mírate. Nunca hagáis el corte y giréis. No. Recto. Recto. ¿Vale? Vale. Muy bien. Luego, bueno, las almohadillas. Yo las almohadillas se las paso un poquitín por la mano. ¿Vale? No meto el de la almohadilla y la almohadilla no se le saco. No. Nunca. Yo. Mi opinión. El pelo este está lo mismo para proteger la almohadilla y la parte de dentro. de pinchos y muchas cosas que te puede pasar en el monte. ¿Vale? Solo pasar un poquitín así por encima. Por encima. Porque, bueno, lo que es el pelo también les protege ahí de pinchos y de tartas y todo eso. ¿Vale? Muchas espigas. ¿Vale? Bueno. Pues. Vamos a terminar con esta. Vale. Y bueno. Más o menos, bueno, ahora ya quedaría la barra perruca. Esta zona de aquí. Yo se la limpio un poco. ¿Vale? Venga, vale. Ahora vamos. Se la limpio un poco. ¿Vale? Para que quede un poquitín limpio. ¿Vale? Y bueno. Ahora ya solo quedaría la barra perra. Y bueno. Yo os aconsejo un precorte antes de un prelavado, digamos. Antes de lavar la perra le hacemos esto. Luego la bañamos. Bueno. Si queréis algún producto para las pulgas, para marrapatas. Que viene muy bien. Y después la hacemos otra vez lo mismo. Sobre todo cabeza. Y almohadillas. ¿Vale? Porque siempre se te queda algún pelo. Por ahí suelto. Le perfilamos un poquitín las orejas. Si queréis dejar un poquitín el corte más fino. Pero bueno. Más o menos. Para que veáis un poquitín como se hace. Es así. ¿Vale? Cuello. Muy importante. Lomo. Lomo no lo hacemos. Lo hacemos. Y menos en esta perra que no tiene tanta cantidad de pelo. Almohadillas. Rasuradas. Un poquitín los flecos de las batucas. Y la cola. Muy importante. Nunca girada. Nunca en curva. Siempre recto. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya gustado. Y bueno. Espero que os sirva para vuestros cortes de los brazos. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.